Mi nombre es Ahmed y soy un Hassanía. Hassanía significa solitario de la arena. El desierto mira todo lo que necesito. Y yo se lo agradezco con bailes propiciatorios. El viento trae las voces de mí. Por fin gana una mujer. Jutta Klinsmith y Mitsubishi Montero ganadores del París Dakar.